Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas.